Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Ha tenido un éxito increíble todo el tema de mis vídeos hablando de mis cosas paranormales, así que he decidido continuar con esto. Me quedan muy poquitas historias, pero tengo más ideas, así que os voy a pedir que como os está gustando tantísimo esta sección, voy a hacer una sección sobre ello, así que me estáis comentando muchísimo en esos vídeos todas las historias paranormales que os han pasado a vosotros. Así que en vez de dejármelo por los comentarios, os invito a que me mandéis mails y así los que me impacten más, las historias que me impacten más, os las pondré, haré vídeos y os las contaré para que veáis las cosas paranormales que les ocurren a la gente. Así que, bueno, eso si queréis, quiero decir, dejádmelo en los comentarios si queréis que siga con esta sección, ya que ya he visto y que os ha gustado bastante, así que dejádmelo en todos los comentarios, por favor. Así que no me enrollo más y voy con el vídeo. Esta historia es bastante corta, pero es un poco absurda y es por eso por lo que no quería haceros un vídeo sobre ello, porque además sé que va a haber un montón de preguntas y yo me siento hasta estúpida sobre este tema. Pero bueno, yo hace 10 años o yo qué sé, tendría como 16, 17 años, los dio por hacer a mí y a mis amigas del colegio la ouija. Y no era una ouija normal, era de estas típicas de mierda que te haces tú con un papel, ¿no? Y que tenías que hacerlo con una moneda. El caso es que siempre nos ha funcionado hasta el punto que a mí me ha funcionado estando sola, cosa que me han dicho mucha gente que eso no es posible. Bueno, pues yo os digo que a mí me ha funcionado estando sola. Así que os voy a contar ahora la experiencia más extraña que me pasó haciendo la ouija esta extraña que os comento. Estábamos en casa de una amiga, de hecho si me está viendo alguien de estas dos personas va a ser muy divertida esta historia. Bueno, estábamos en casa de una amiga y decidimos hacer en su baño, no sé por qué en su baño, la ouija. Entonces pues cogimos nuestro papel, hicimos nuestro abecedario y pues nuestras cosas de estas que hay que hacer para hacer una ouija, ¿no? Y bueno, pues estábamos ahí y en una de estas, ya sabéis que para hacer la ouija normalmente para poder irte tienes que pedir permiso al espíritu con el que estás hablando. En plan, ¿puedo irme? Y la persona, vamos, la persona, el espíritu dirá sí o no. Si es que no, tienes que seguir ahí con un dedo en la moneda y, bueno, en el vaso o lo que sea. Hasta que el espíritu te dé su bendición para que puedas irte, ¿no? Pues topamos con un espíritu que era un poco hijo de puta, entonces no nos dejaba irnos. Y llegó un punto en el que preguntábamos casi constantemente es que si podíamos irnos y no podíamos. Llegó un punto en que de repente la moneda se empezó a mover sola, en plan, y decía como sí y no. Como si algo le estuviera preguntando. En ese momento nos miramos todas en plan, ¿qué está pasando? No entendíamos nada de por qué la moneda se movía sola si no habíamos formulado ninguna pregunta. Todo empezó a ponerse un poquito más extraño cuando de repente una de mis dos amigas se puso como muy nerviosa y empezó a, pues no sé, como a ponerse nerviosa y como a medio llorar. Pasó de ese momento de histerismo a cuando dijo que sí, o sea, como que la moneda se movió al sí y de repente se puso a llorar. Y la explicación que nos dio es porque el espíritu estaba respondiendo a preguntas de su cabeza. Y la pregunta que le había hecho es que si nos iba a hacer daño y la respuesta fue sí. En ese momento estábamos las tres histéricas, no nos queríamos qué estaba pasando, el espíritu no nos dejaba irnos, así que fue como hiperestresante en ese momento. Al final los terminó dejando ir y no hubo ningún problema. A mí siempre me quedó la duda si esta persona hizo el pan y ve de ponerse a llorar o si fue algo natural realmente, porque me extraña un poco que un espíritu pueda meterse en tu mente y ponerse a contestar preguntas que estás formulando en tu mente. Entonces me parece todo eso un poco extraño. Ya os digo que yo sí que creo en esas cosas, ya os digo que yo he hecho la ouija sola y me ha funcionado cuando normalmente se hace mínimo a dos personas. Y sí que es cierto que fue en esa época cuando me empezaron a pasar cosas un poco más extrañas en mi casa, así que no sé si es por el tema de que como te sugestionas estás más abierto al tema de que te pasen cosas raras o que realmente habría algo ahí, un portal extraño que no debía y me pasaron esas cosas por eso. Este ha sido el vídeo, tengo todavía otra historia de cuando era aún más pequeña, hiperestúpida con una muñeca, así que si os siguen gustando estos vídeos os invito por favor a que me dejéis en los comentarios, tanto eso como si queréis que siga con esta sección una vez que acabe mis historias, si queréis que siga con vuestras historias, así que espero que os haya gustado este vídeo, dadle likes, suscribiros a mi canal, seguidme en las redes sociales, ya sabéis todas las cosas que se dicen y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.